Mirtha Legrand visitó a Mora Godoy en el Colón de Mar del Plata La diva de los almuerzos disfrutó el espectáculo de la bailarina, aplaudió y la felicitó. Los detalles, en la nota La chiqui es muy fanática de los espectáculos teatrales, más aún si se trata de ir a disfrutar puestas de primer nivel en el Teatro Colón La diva de los almuerzos aprovechó un ratito de descanso en La Feliz donde reúne cada domingo a grandes figuras y se fue a ver con unos amigos a Mora Godoy, quien realiza un espectáculo soqueante junto a Tango Company A tal punto le gustó la performance de La Morocha, que Mirtha fue a felicitarla junto a su productor por la puesta en escena que la dejó impactada y le sacó sonrisas Con un perfil arrasador y con talento nato en sus movimientos, Mora Godoy deslumbró con su nuevo espectáculo Esto es Tango Que conecta la sensualidad de la Raval con el lenguaje contemporáneo, en donde fusiona el tango, el vanguardismo y la sensualidad en danza ¿Qué es la sensualidad de la Raval? Una selección musical compuesta por lo mejores tangos tradicionales, esos que están instalados en el inconsciente colectivo de todos los argentinos y los incomparables tangos de Piazzolla Bajo fondo reconocida y prestigiosa banda liderada por Gustavo Santaolalla, conforman el marco perfecto para este espectáculo La compañía de la bailarina junto con ella se encuentra en el Teatro Colón de Mar del Plata los jueves y los viernes a las 9 de la noche con una propuesta para impactar a todos Mirta Legrán visitó a Mora Godoy en el Colón de Mar del Plata La diva de los almuerzos disfrutó el espectáculo de la bailarina, aplaudió y la felicitó Los detalles, en la nota La chiqui es muy fanática de los espectáculos teatrales, más aún si se trata de ir a disfrutar puestas de primer nivel en el Teatro Colón La diva de los almuerzos aprovechó un ratito de descanso en la feliz donde reúne cada domingo a grandes figuras y se fue a ver con unos amigos a Mora Godoy, quien realiza un espectáculo soqueante junto a Tango Company A tal punto le gustó la performance de la morocha, que Mirta fue a felicitarla junto a su productor por la puesta en escena que la dejó impactada y le sacó sonrisas Con un perfil arrasador y con talento nato en sus movimientos, Mora Godoy deslumbró con su nuevo espectáculo Esto es Tango Que conecta la sensualidad del arrabal con el lenguaje contemporáneo, en donde fusiona el tango, el vanguardismo y la sensualidad en danza Una selección musical compuesta por lo mejores tangos tradicionales, esos que están instalados en el inconsciente colectivo de todos los argentinos y los incomparables tangos de Piazzolla Bajo fondo reconocida y prestigiosa banda liderada por Gustavo Santaolalla, conforman el marco perfecto para este espectáculo La compañía de la bailarina junto con ella se encuentra en el Teatro Colón de Mar del Plata los jueves y los viernes a las 9 de la noche con una propuesta para impactar a todos Mirta Legrán visitó a Mora Godoy en el Colón de Mar del Plata La diva de los almuerzos disfrutó el espectáculo de la bailarina, aplaudió y la felicitó Los detalles, en la nota La chiqui es muy fanática de los espectáculos teatrales, más aún si se trata de ir a disfrutar puestas de primer nivel en el Teatro Colón La diva de los almuerzos aprovechó un ratito de descanso en la feliz donde reúne cada domingo a grandes figuras y se fue a ver con unos amigos a Mora Godoy, quien realiza un espectáculo soqueante junto a Tango Company A tal punto le gustó la performance de la morocha, que Mirta fue a felicitarla junto a su productor por la puesta en escena que la dejó impactada y le sacó sonrisas Con un perfil arrasador y con talento nato en sus movimientos, Mora Godoy deslumbró con su nuevo espectáculo Esto es Tango Que conecta la sensualidad del arrabal con el lenguaje contemporáneo, en donde fusiona el tango, el vanguardismo y la sensualidad en danza Una selección musical compuesta por lo mejores tangos tradicionales, esos que están instalados en el inconsciente colectivo de todos los argentinos y los incomparables tangos de Piazzolla Bajo fondo reconocida y prestigiosa banda liderada por Gustavo Santaolalla, conforman el marco perfecto para este espectáculo La compañía de la bailarina junto con ella se encuentra en el Teatro Colón de Mar del Plata los jueves y los viernes a las 9 de la noche con una propuesta para impactar a todos Mirta Legrán visitó a Mora Godoy en el Colón de Mar del Plata La diva de los almuerzos disfrutó el espectáculo de la bailarina, aplaudió y la felicitó Los detalles, en la nota La chiqui es muy fanática de los espectáculos teatrales, más aún si se trata de ir a disfrutar puestas de primer nivel en el Teatro Colón La diva de los almuerzos aprovechó un ratito de descanso en la feliz donde reúne cada domingo a grandes figuras y se fue a ver con unos amigos a Mora Godoy, quien realiza un espectáculo soqueante junto a Tango Company A tal punto le gustó la performance de la morocha, que Mirta fue a felicitarla junto a su productor por la puesta en escena que la dejó impactada y le sacó sonrisas Con un perfil arrasador y con talento nato en sus movimientos, Mora Godoy deslumbró con su nuevo espectáculo Esto es Tango Que conecta la sensualidad del arrabal con el lenguaje contemporáneo, en donde fusiona el tango, el vanguardismo y la sensualidad en danza Una selección musical compuesta por lo mejores tangos tradicionales, esos que están instalados en el inconsciente colectivo de todos los argentinos y los incomparables tangos de Piazzolla Bajo fondo reconocida y prestigiosa banda liderada por Gustavo Santaolalla, conforman el marco perfecto para este espectáculo La compañía de la bailarina junto con ella se encuentra en el Teatro Colón de Mar del Plata los jueves y los viernes a las 9 de la noche Con una propuesta para impactar a todos